Instituto Educacional Universidad Nacional de Moreno Nuestro Derecho, Nuestro Lugar, Nuestro Futuro Estamos en un lugar tan apacible para hacer una nota no violenta, sino severa, ya que el entrevistado nos permite en este comienzo del programa de esta semana ahondar sobre temas que hacen para mí a la política, no a la coyuntura Hablo de alguien que estuvo al frente del municipio que fue convocado por Mariel Fernández no hace mucho tiempo, el año pasado que todos y todas, digo, hombres y mujeres del peronismo admitieron y reconocieron públicamente que el puente de diálogo para cerrar la herida, que fue la primaria del 19 tuviese una buena intervención quirúrgica de cierre de esa herida es Coco Lombardi, así que con él vamos a hablar durante 20 minutos aproximadamente así que los invito a ustedes para que nos podamos escuchar y que la reflexión sea praxis además de la teoría que siempre es importante, sino desde dónde partimos Bueno, Coco, gracias por recibirme en este lugar No, por favor, muchas gracias por venir a mi casa siempre las puertas están abiertas y bueno, cuando quiera, comenzamos Yo le dije la semana pasada a Ismael Castro que veía imposible la unidad que debajo del puente no había agua, sino un río y un océano por eso la introducción vos fuiste ese puente, ese diálogo hubo una foto el año pasado, que fue el día de cumpleaños de Mariel Fernández donde no solamente estaba el peronismo de todos, sino que había otros y otras que habían participado en la interna del 19 por lo tanto, la primera pregunta a partir de esto, que es una aseveración periodística que veo poca posibilidad de unidad por el formato de poder y de gobierno que tiene el movimiento Evita o de Mariel Fernández ¿qué es lo que tiene que hacer el peronismo? para que la foto del 24 se convierta en película tomando como base el 21 y seguramente mirando el 23 o un poco más allá, si realmente se entiende lo que es la política Yo podría arrancar haciendo alguna observación al planteo inicial respecto del cerrar heridas de lo que fue la paso digamos así, creo que no es cierto que fue una paso diversa con muchas expresiones pero el cierre de las heridas de la paso fue la general la general donde absolutamente el peronismo inmediatamente, porque entre la paso y la general fue todo muy corto pero inmediatamente después de que se terminó esa elección donde cada uno se ofrecía como opción todos cerraron filas atrás de la figura de la candidata intendente compañera Mariel todos o sea, creo todos y todas creo que no quedó nadie nadie se animó ni entre bambalinas a hacer una sola manifestación que no fuera la unidad total del peronismo atrás de la figura que conducía los destinos a partir de ahí los destinos de Moreno No voy a hacer una corrección con lo que decís sino avalar eso pero eso no aseguró la unidad me parece que fue una acción orgánica en pos de la unidad Claro, yo creo que ese fue el primer atisbo de esto que podría ser cerrar heridas de una elección que lógicamente siempre puede dejar algún algún problemita alguna diferencia algún recelo y después bueno vino una etapa donde no pudieron y ahí sí vino la convocatoria que yo agradecí sigo agradeciendo por parte de Mariel en el sentido de este ayudar a que eso se consolidara y bueno lamentablemente no plasmó llegó un momento donde consideré que mi aporte no era suficiente para lograr los objetivos ¿Qué es lo que definió esa medida que tomaste? Es decir yo no aporto no creo que lo mío sume Exacto eso es lo que le dije a Mariel ¿Qué es lo que determinó eso? ¿Una sucesión de hechos? Sí, sin duda una sucesión de hechos es decir en el sentido de que probablemente yo no había interpretado cabalmente lo que Mariel pretendía de la gestión mía yo lo vi de una manera salí a hacerlo y bueno no pude concretarlo o sea estaba en mis manos poder hacerlo ¿Y qué es lo que ella te pidió? La unidad Ella Pero vos hiciste Claro hiciste los esfuerzos pero por eso digo no soy yo para evaluarlo hay que verlo porque en realidad la que el peronismo tiene una consigna que vos bien la conocés que es el que gana conduce y que la acompaña inmediatamente planteada esa consigna a todas y todos los compañeros del distrito de todas las litas de todas las posiciones fue una generosidad absoluta en el sentido de decir bueno, sí Mariel al principio abrió los brazos y pareció que eso se encaminaba cosa que me ponía verdaderamente muy feliz hasta que se empezó a empantanar donde no se podían lograr determinados objetivos de unidad donde no se podía conformar eso y donde tuve una conversación que yo creo que ya te lo he relatado con ella donde le dije mirá Mariel creo que ya no no soy quien puede ayudarte en este sentido y decidí dar un paso al costado y así fue sigo deseándole lo mejor y que realmente lo pueda lograr y el peronismo de Moreno en general siente lo mismo dejame decirte esto que es lo que escucho a través de hacer el trabajo que hago de periodismo político y muchas notas que lo que terminó sucediendo contigo es como una ratificación de expresiones que van en esta frase dan la palabra y no la cumplen eso lo vengo escuchando desde hace tiempo más acentuado después de tu salida del gobierno de Mariel Fernández ¿te suena algo en el oído esto o no? bueno después de mi salida hay algunos acuerdos que se habían realizado que se dibujaron o sea hubo marchas atrás que se dieron desencuentros que los provocó o como sucedieron ya no está en mi mano decírtelo por no conocer por no haber estado en eso digamos soy sincero no sé qué es lo que puede haber pasado pero es cierto o sea no ha sido posible mantener un acuerdo fundamental que fue la arquitectura del triunfo de Mariel que fue la unión entre Pueblo Libre liderado por Mariano Güell y Patricia Rosenberg las dos Patricia digo yo Patricia Jorge también y Mariel y el movimiento Evita eso que sonó fuerte y fue realmente un efecto sorpresa que de alguna manera le dio la posibilidad del triunfo no se pudo mantener en el tiempo eso también es algo que hay que revisar hay que revisarlo hay que revisar porque se rompió claro hay que ver por qué no se puede sostener eso bueno tal vez la pregunta anterior que es con la frase que vengo escuchando es que los compromisos a partir de la palabra que en la política tiene muchísimo valor no se cumplieron tal vez podría decirte que el pragmatismo en una sola dirección es lo que está dominando no importa lo que dije sino lo que quiero yo si me acompañan bien porque soy el pueblo y si no están del otro lado esto también está apareciendo y explica la foto del 24 que para mí es foto con película pero es una interpretación que te hago vos hablaste de Patricia Rosenberg yo le pude hacer una nota y creo que la definición de ella tuvo mucho recorrido que es gobierna el movimiento Evita para los movimientos vos fuiste intendente ¿qué sucede con eso? porque no es el municipio de hace 30 años atrás no sabes y no vamos a ir a ese punto sino al municipio de hoy la realidad de hoy es un municipio o es un distrito movimentista y poco peronismo que como dijo Manuel Fernández no termina de morir y nosotros no terminamos de nacer yo lo veo a Moreno tan y más peronista que nunca o sea Moreno es uno de los distritos del conurbano bonaerense la provincia de Buenos Aires el distrito más importante del país que siempre da la nota sobresaliente en las elecciones es peronista yo creo que se patea una baldosa y surge peronismo yo creo que la misma historia de Moreno es una historia de peronismo es decir de un peronismo inclusive que en su momento se expresó en forma revolucionaria es decir tiene mucha historia peronista o sea eso es algo que por ahí en este momento no se ha logrado todavía sintetizar desde una conducción que es digamos aquello que yo tanto le deseo a Maril y hice el esfuerzo para que lo lograra en el sentido de que fuera ella pero bueno hasta ahora eso no se logra lo que no osta que toda la militancia peronista siga trabajando en el mismo sentido que siempre es decir y más que nunca el signo de este tiempo es el de la unidad se ha comprendido siempre se habló mucho de la unidad pero digamos el giro estratégico el golpe sorpresa que produce Cristina Fernández de Kirchner cuando va de vicepresidente lo pone Alberto Fernández exactamente para lograr la unidad es un efecto que todavía no logra ser digerido por la oposición y ese efecto sorpresa todavía sigue dando este resultado ¿y si eso lo traslaba Moreno? faltaría un ¿cómo te puedo decir? un giro copernicano en ese sentido alguien que este y fue la expresión de todo el peronismo el deseo de que lo fuera Maril alguien de que realmente comprenda esa necesidad de la unidad y nos pueda abrazar a todos este y conducirnos en un mismo sentido mientras tanto nosotros este yo no quiero poner en términos de confrontativo porque no son los tiempos de confrontación son los tiempos de confraternidad digamos ¿no es cierto? de fraternidad de fraternidad y sororidad es decir de unirnos todos y todas en un mismo este sentido porque yo creo que el mundo el mundo en general y la pandemia nos nos unió de alguna forma en una misma problemática pero el mundo está en una problemática y Argentina no le escapa al mundo y necesitamos ponernos norte ponernos objetivos y encaminarnos en unidad lo que no quiere decir que tengamos que estar total y absolutamente de acuerdo es una unidad que permite diferencias matices discusiones reflexiones puedo estar de acuerdo en esto si en aquello no pero las contradicciones hay que saberlas dividir entre las principales y las secundarias bueno el hecho de que Pueblo Libre se haya retirado marca algo que es un quiebre de esa coalición lo voy a decir así que alcanzó un triunfo casi imposible pero mucho es decir el regreso de Wess después de cuatro años de Festa exactamente que era el objetivo de Pueblo Libre el objetivo de Pueblo Libre fue basta de Festa ahora retomo esa pregunta cuando Patricia Rosenberg que fue una figura que se la mencionaba como candidata o precandidata a la intendencia después viene el acuerdo con Mariel es la primera línea de sucesión cuando ella dice se gobierna para las organizaciones sociales o movimientos sociales bueno el movimiento Evita está gobernando Moreno esa es la pregunta si lo ves vos en la práctica en el diseño en el formato en la performance en el objetivo que es lo coyuntural pero bajo sujeciones bajo un criterio casi dominante cuando hay eso es muy difícil entender la política en el diálogo la sororidad o todo lo que me dijiste no lo veo mal que gobierna el movimiento Evita este es el gobierno del movimiento Evita es decir y para el movimiento Evita es una es un gran triunfo el hecho de que sin lugar a dudas imagínate que es el único territorio en todo el país que ganó el movimiento Evita un departamento ejecutivo o sea que el movimiento Evita es un motivo de orgullo y además es lógico que Mariel que es extracción del movimiento Evita porque toda su militancia prácticamente el hecho del movimiento Evita reivindique esa situación a nadie le parece mal lo que no este implica que sea exclusivamente el movimiento Evita o sea a ver si vas a Coco Lombardi era el gobierno de la mesa política y de Mial más allá que podías abrirte o no pero era el gobierno de la mesa después vino Mariel era el gobierno de Pueblo Libre pero digamos el que conduce o la que conduce en este momento más allá del movimiento Evita que hemos hablado muchas veces con Mariel y es la expectativa del peronismo en su conjunto es que reconociendo esa situación que es un logro y está muy bien que así fuera supere esa situación digamos de pertenencia tan tan de organización para convertirse en una verdadera estadista pasando por la cuestión partidaria en el sentido de decir bueno unificar a todo el peronismo ese es el objetivo del peronismo eso es lo que desea el peronismo y mientras eso no se dé claro voy a eso si Mariel Fernández no tiene la estatura de estadista y cree que es con los movimientos por propia inercia el peronismo va a buscar un cauce y a mi no me parece mal se lo decía la semana pasada Ismael Castro y se lo voy a decir a cualquiera cuando no hay algo que no sea rejunte sino la construcción de la unidad que se resuelva a través de la vida democrática que necesitamos más democracia porque es de muy baja densidad lo que tenemos pero vos sabés que lo dijo Ismael le voy a robar porque yo vi la nota de muy buena y dijo algo todavía estamos a tiempo él dijo todavía estamos a tiempo nosotros no le restamos ninguna posibilidad de nada a Mariel nosotros sabemos que ganó bueno tiene que conducir y vamos a estar todos y todas y sobre todo los que tienen más responsabilidades de conducción de organizaciones que ya no es tanto mi base ni mi mi situación de acompañar desde el lugar desde donde se nos acepte digamos así no es cierto entonces yo creo que el peronismo de Moreno está organizado está preparado para cualquier batalla este y va a acompañar esta gestión y le va a dejar lo mejor de sí desde el lugar de donde sea convidado a participar ¿y si no lo llaman? ¿cómo? ¿y si no no hay ningún convite? la política no sé porque hasta acá no hay claro no hay a la gestión a la gestión claro en la gestión de la gestión evidentemente este se ha tomado una decisión digamos de cerrarla mucho sobre el movimiento Evita este bueno se le desea toda la suerte del mundo y se le acompaña desde otros ámbitos a la gestión que no es necesariamente estar dentro de los cargos sino bueno desde los lugares que sea apoyando no vas a escuchar este ninguna voz digamos que que apunte a a denostar o lo que fuera no al contrario el peronismo y eso lo reflexionamos entre todos estamos para ayudar para acompañar porque el sentido de la unidad va mucho más allá de esta cuestión de los cargos que se definirán en los momentos en que se den las oportunidades electorales cuando llegue ese momento se verá de qué manera ya sea en una interna en una paz en una general lo que fuera de qué manera se va a expresar ese peronismo pero para los peronistas lo electoral y por eso el partido es nada más que una herramienta el resto es una cuestión más movimentista es el peronismo vive digamos el peronista o la peronista vive esa pasión que tiene ese sentimiento profundo del peronismo como un testimonio de vida en cada momento es decir frente a la necesidad de un vecino bueno es el ambulanciero frente a es decir ante una necesidad de falta de comida es el primero que sale a armar una olla o un comedor es decir es una vocación de servicio eso va a estar siempre puesto y lógicamente el gobierno más cercano al que tenemos al alcance de la mano es la municipalidad y ahí es donde el peronismo se va a expresar en apoyo lo que no quiere decir que cuando se haga el análisis de lo electoral bueno veremos qué hacemos claro veremos qué hacemos exactamente pero estamos preparados para todo la última pregunta es en los meses que estuviste y yo retomo aquella nota que te hice en el museo que vos me hablaste que la municipalidad tiene su libro de bitácora para mí un expediente no es algo técnico es donde se demuestra hacia dónde va la política en el mejor sentido de lo que filosóficamente puede tener la palabra qué crees que dejaste o qué viste cuando estuviste ahí sobre todo de los jóvenes los jóvenes que yo lo vengo remarcando hace tiempo y se lo dije a Festa en varias oportunidades que se tiene que tener como una pasión por entender lo administrativo porque debe ser glorioso es decir yo hice esto y puedo mostrarlo miren aquí está escrito y fuimos allá y alcancé ese objetivo si no queda todo turbio y es innecesario por una acción de poder por el poder mismo cuando la construcción tiene que ser mucho más transparente mucha más abierta mucho más plural que es lo que yo no vi hasta acá veo muy pocos expedientes y no es que no los pida sino que no lo dan básicamente Moreno vive una circunstancia muy particular es la primera vez gobernado por una mujer una mujer joven una mujer que viene lo más a ver yo te lo digo desde el corazón a mí lo que me sedujo y todavía me seduce es pensar que nos gobierna Cuartel V ¿entendés? o sea Mariel es la expresión de la zona más alejada y la más postergada se lleva a los consejos de la comunidad bueno justamente toda esa cosa Mariel representa un montón de cosas y ojalá en algún momento lo pueda comprender en toda su magnitud todo lo que todas esas posibilidades que ella representa este entonces las políticas públicas se expresan a través lamentablemente de las asignaciones presupuestarias y bueno eso es tremendo pero el peronismo tiene una ventaja que no tienen otras expresiones políticas que tiene un brazo ejecutor que va mucho más allá de la propia gestión que es la militancia vos por ejemplo establecés una política le asignás un presupuesto lo ordenás como decís a través de un expediente como para que se pueda ver y se pueda analizar con la mayor de las transparencias y lo y lo y lo brindás y yo creo que eso es lo más lindo de lo que se denomina la participación ¿no? es decir la participación y la respuesta que es el protagonismo porque vos lo das lo participás pero cuando eso se se involucra el pueblo y empieza a protagonizarlo es cuando se generan las grandes gestas y todo eso se refleja ya te digo en una ordenanza de presupuesto en cuánto porcentaje para acá para allá bueno y también te decía que es histórico no sólo por la figura la compañía Mariel que es la que está en este momento en la gestión sino por la decisión política que hay nacional provincial y regional porque la comparten los intendentes vecinos de que Moreno necesita un apoyo más extraordinario porque es decir el dinero y la asignación presupuestaria que está llegando a Moreno es descomunal es decir y bueno eso se va a ver en las rendiciones de cuenta es decir es impresionante la cantidad de dinero yo creo que tiene un Mariel en sus manos un desafío muy grande que ya no es conseguir los recursos sino es cómo administrarlo y cómo ejecutarlo por eso te digo que tiene que pensar muy bien lógicamente en quienes van a ser sus brazos ejecutores desde la gestión y de qué manera eso a su vez lo participa y logra protagonismo Clarísimo Coco gracias No al contrario Es un gusto escucharte No le voy a preguntar a Coco si es viejo anticuado y está en desuso porque estos 30 minutos que hemos hablado da cuenta que es historia viva eso para señalar que el respeto se practica no se declama y Lombardi a lo largo de esta charla ha manifestado un enorme respeto porque es la figura institucional de Mariel Fernández y se ha dirigido con enorme respeto sobre lo que es la política de Mariel Fernández pero leí antes de hacer esta nota que un general dijo ¿cómo empoderarse el pueblo? el pueblo tiene poder al pueblo no hay que darle el empoderamiento porque en sí mismo lo posee y Moreno es un pueblo peronista cuando siente que las corrientes no lo abrigan como dijo Lombardi pateamos una piedra y salen los peronistas y cuando salen empiezan a ver otras piedras y empiezan a patear otras piedras y es lo que viene ocurriendo por lo menos del 24 de marzo para acá por encima de la foto de aquel día histórico que es de conmemoración sino que creo que se han dejado de lado algunas particularidades históricas mezquindades también de lado diferencias que pueden persistir pero lo dijo Lombardi esas son secundarias hay algo principal que es dotar a Moreno con una ayuda extraordinaria bajo una consigna que vengo escuchando ese tiempo que es bancar a Mariel lo que está apareciendo por varios lugares de piedras que se van pateando es la política y la política va en la línea que decía Lombardi si yo diseño en un papel que creo que es lo mejor afuera hay una militancia que no es solamente el movimiento Evita es la militancia del peronismo y allí no hay edad hay sentimiento y cuando hay sentimiento hay empatía y hay sororidad y le podemos poner muchas palabras de la actualidad pero que no están desprendidas de la historia sino que vienen de la mano de la historia por lo tanto son actividades permanentes actualizadas si quieren ustedes este año va a ser un año que estamos recorriendo con elecciones no sé si habrá paso pero tiene que haber una elección de medio término pero no es lo que yo observo para cerrar esta nota con Lombardi lo que interesa para quienes tratamos de mirar la política un poco más allá de la conjuntura sino que el peronismo está ante una hora indicada clave de organizar una unidad seria como nunca antes hubo ya no para enfrentar el movimentismo sino para que el peronismo levante las mejores banderas posibles y una en especial que es el trabajo allí todos van comulgando esto de hacer que Moreno con ayudas extraordinarias como nunca antes hubo en la historia de Moreno pueda resignificarse no en la ciudad dormitorio sino en el trabajo que hace a la propia predica del peronismo estoy diciendo trabajo y no precarización y no estoy hablando de movimientos ni de partidos estoy hablando de doctrina y el peronismo si de esto tiene y mucho lo ha expresado Lombardi en la nota que acabamos de realizar y con mucho gusto escuchamos y la compartimos con ustedes vamos a la pausa y tras ella una medida política del gobierno que tiene que ver con el control vehicular para muchos preservación de la vida para otros una práctica tributarista más pausa y venimos chau Gracias por ver el video. 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 Yo supongo y creo conscientemente que responde a accidentes con víctimas fatales y un aspecto que hace a la historia misma de nuestro país y la sociedad que tiene que ver con lo tributarista. Parece ser que si no peguen el bolsillo en algún lugar no se acepta la norma y la regla. Bueno, Moreno lo está haciendo con las características y la tipología que tiene nuestro partido y con Dayana Nadón vamos a indagar un poco sobre lo anterior a la ordenanza que es de la concejal Zulmagil, concejala, promulgada por Mariel Fernández. Entonces, ¿qué estadísticas manejabas para fundamentar lo de alcoholemia cero? Y después hablamos de la práctica y después hablamos de la práctica, de la función que están teniendo con el equipo de inspectores, que es muy importante para saber si se cumple la misma. Y luego hablaremos de la parte tributaria que no es tu área, pero me parece importante también abordarlo. Sí, no hay problema. ¿Qué estadísticas tenía Moreno en cuanto a accidentes? En realidad las estadísticas en las cuales nos basamos primero fueron las nacionales y provinciales que marcaban que más del 50% de accidentes se debían al uso de alcohol al volante. ¿Nacionales y provinciales? Sí, nacionales y provinciales porque nosotros armamos el observatorio de seguridad vial recién en octubre del año pasado. ¿Por qué? Porque anteriormente a esto el área solamente constaba de la dirección de licencias y de la dirección de ordenamiento. ¿Por qué? Porque creo que anteriormente el área de tránsito y transporte era solo vista como un área de recaudación. Era un poco más que eso, conozco. Un poco más. Bueno, déjame ser sutil y decir era vista como un área de recaudación. Pero está bien para decirlo así, ya que es una nota de estas características, que lo que ustedes registran como nueva gestión, que era de recaudación. Con todo lo que eso entraña, ¿verdad? No en blanco estoy diciendo, ¿no? Lo que hicimos fue empezar un proceso desde la perspectiva de protección civil. La secretaría está nueva, se creó en el marco de la pandemia. Y lo que hicimos fue crear una nueva dirección, que es la de seguridad vial, donde tenemos el área de educación vial, el área de estacionamiento medido y el área de planeamiento. Desde ese lugar es que se constituyó el observatorio, pero quiero decirte, es muy nuevo. Y en realidad lo que tenemos conformado hasta ahora son estadísticas de cantidades de accidentes y mortalidad. Todavía el sistema no es tan sofisticado para hablarnos de los motivos, por diferentes cuestiones técnicas que ahora no quiero profundizar. Pero sí, entendiendo este panorama provincial y nacional, y más allá de eso, entendiendo también, como dice siempre Mariel, que nosotros trabajamos Estado y comunidad en conjunto, teníamos una demanda muy fuerte de las agrupaciones de familiares por atender este problema y bueno, emitir nuestro parecer y en función de eso generar una política pública. Yo creo que tiene un carácter preventivo, porque si el fundamento tiene que ver con lo estadístico y todavía Moreno no lo tiene, bueno, es atendible que se diga nacional y provincial, pero esta es nuestra patria chica. Como no está esa estadística, yo puedo leer que la ordenanza y la práctica de alcoholemia cero es para evitar lo que como base existe, que es un mal manejo que se acentúa con el alcohol. ¿Es correcto? Sí, y además hay que sumar que hay estadísticas en diferentes provincias, como Córdoba, Salta, que sí lo tienen implementado hace tiempo y que han reducido, digamos, los accidentes en un 50%. Entonces ya tenemos esas pautas. Lo que tiene interesante, me parece a mí, esta situación es que Moreno, bueno, a través de Mariel Fernández, Zulma Gil, como nombraste vos, y obviamente el trabajo de familiares de víctimas, es el primer municipio que lo plantea. Y esto es importante porque si no es como que siempre charlamos acerca de cómo los medios llegan desde otros temas más negativos y acá Moreno está siendo punta de lanza con una política preventiva, como vos decís, que tiene como función lo siguiente. No empieces a tomar, tenés que tener un conductor designado, no empieces a tomar, no especules. El 0,5 todavía deja margen a la especulación. Puede ser un vaso, medio vaso, un vaso y medio, te deja empezar a tomar. Esta normativa implica un cambio cultural en ese sentido. Bueno, el que maneja, bueno, no podés empezar a tomar y eso es lo preventivo. Me queda clarísimo y hay un trabajo de concientización que tiene que ver con las campañas y después aparece lo tributarista, porque si no se entiende con una campaña, yo soy de Córdoba, hace muchos años he venido de aquí, pero claro que cuando se provoca una multa, es dolorosísima esa multa. En Córdoba, ya que señalaste como ejemplo esa provincia, ¿acá cómo están trabajando eso? Primera pregunta. Y la segunda, ¿los controles cómo lo van haciendo? Los fines de semana, al azar, porque también tiene que ver con el diseño del plan y la ejecución del mismo. Sí, a ver, con respecto a lo tributarista que nombrás, por supuesto que las multas son acordes a la situación que se está teniendo en cuenta. Estamos hablando de situaciones de alto riesgo que pueden generar muertes. No es lo mismo eso que un mal estacionamiento. Entonces, las multas que obviamente están a cargo del juzgado de faltas, dirimirlas y no a mi cargo, son altas. Pero más allá de eso, lo que tiene de particular la sanción y la multa en este caso, es que tiene, digamos, un paso a lo penal. Tiene otro tipo de sanciones. No es solamente al bolsillo, sino que vos quedás inhabilitado con la licencia, esto queda como antecedente. Entonces, la persona tiene otras situaciones, otro tipo de límites diferentes a otras infracciones. ¿Aclara cuándo se vuelve penal el asunto? ¿Cuándo hay un accidente? Eso lo dirime, sí. Bueno, cuando hay accidente, sí. Desde ya, por eso. Desde ya, digamos. Lo otro probablemente quede en el juzgado correccional como contravención, pero implique estos límites, inhabilitación para manejar, y te queda un registro que, por ejemplo, te puede traer consecuencias en el ámbito laboral. O sea, chofer de algo ya no puede ser. Por eso te preguntaba, Diana, porque es muy importante, quienes están mirando esta nota, estamos hablando con la Secretaría de Protección Civil, el aspecto penal es cuando se produce un accidente, cuando hay una lesión, cuando hay dolo o culpa, ¿ok? Manejando un vehículo, moto, camión, avión. Digo, para que se entienda hasta dónde llega. Ahora, lo administrativo, claro que tiene que ver con el juzgado de faltas, y puede ir a otro nivel, que es el que está explicando la funcionaria, que eso queda como antecedente, que puede limitar, en un país sin demasiado empleo, que se pueda conseguir. Es decir, van a tener prioridad aquellos que no han bebido y no tienen una multa que aquel que sí fue infraccionado. ¿Es correcto? Sí, es así. Y, en general, la inhabilitación por la licencia, que, como te digo, igual eso lo define el juzgado correccional, es de un año. Sí. Entonces, digo, la situación es dura. Pero, bueno, es una situación con la que hay que ser duros, digamos. De eso así también lo expresa la ley provincial, que sugiere 0,5, pero dejaba, digamos, a consideración de cada municipio, poder ser más riguroso, no más flexible. Bueno, noten ustedes que, siendo el primer municipio cero, bueno, habría que indagar porque otros municipios no van a cero. Probablemente porque apuesten a campaña de concientización, que estén más convencidos, pero Moreno es el primer municipio que es cero. Te consulté por los operativos. Sí. ¿Cómo diagraman eso? Sí, nosotros, en realidad, hacemos dos cosas. Por un lado, la campaña de prevención y, en paralelo, los operativos. O sea, hay que prevenir y hay que controlar. Los controles, básicamente, como vos decías antes, más que al azar, digamos, tenemos puntos de referencia donde sabemos, digamos, que esta situación puede suceder. Como con cualquier control, los vamos alternando. Obviamente, no ponemos puestos fijos porque no estamos hablando de un control en términos de documentación o de otras cuestiones con límites del municipio, sino estamos hablando de, bueno, de otro tipo de controles que tienen que tener el factor sorpresa para que funcionen. Esos controles los he visto en las rutas accesibles. No los veo en la entraña de un barrio. Yo no los vi. Sí, estuvimos trabajando en diferentes partes. Lo que pasa es que no quiero decir demasiado para no avivar. Pero, bueno, todo eso lo vamos congeniando con lo que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es la que acompaña estos operativos. A partir de ese trabajo en conjunto, que es desde hace dos o tres meses que empezábamos a pensarlo y después se accionó, es que creo que hemos sido el granito de arena que empezó a influir y que, bueno, terminó en la decisión del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de presentarlo como una campaña federal y de presentarlo finalmente desde el Frente de Todos como proyecto de ley. Así que me parece que es un orgullo para el municipio de Moreno y obviamente para Mariel, los familiares, un magil poder ser parte de ese cambio. Ahora se viene eso, el cambio de la ley nacional, el cambio de la ley provincial y creo que ahí, vos me hablabas de los municipios, se van a sentir más seguros de avanzar en su normativa a partir de eso. ¿Desde cuándo está en vigencia esto? La normativa del municipio es de diciembre. Desde diciembre. ¿Cuántos operativos se hicieron? Más o menos. Muchísimos. Empezamos a hacer operativos en marzo. Por eso. Cantidades. Hablamos de Alcolemia Cero. Sí, sí, sí. Alcolemia Cero. En marzo pudimos empezar a implementarlo. Dame, aunque sea una foto muy pequeña, implementación en marzo, estamos en mayo, esa foto que tiene, un alto consumo de alcohol, vos ves que va funcionando la campaña de concientización, porque eso lleva tiempo, por supuesto. Dame una foto de eso, por favor. Sí, la empezamos en marzo, por supuesto, primero para divulgar más la ordenanza y que el control venga un poco después de, bueno, te avisé que ahora en este territorio es diferente al resto de la provincia. Lo que notamos en los controles es que sí, la gente, digamos, toma para manejar, todavía le cuesta, digamos, desprenderse de la ley provincial. Es un hábito. Es un hábito. Pero todavía también cuesta esto de desprenderse de la ley provincial y decir, fue un vaso de vino en la comida, digamos, con mi tío, y tenemos muchos de esos casos. O sea, tenemos muchos casos que te dan 0,8, casos que te dan 1. Si viene un hombre con la familia, vamos a decirlo así, una mujer manejando con la familia y dice, me tomé un vaso de vino recién. Sí. ¿Cómo proceden? No, no, se procede igual que siempre. O sea, se secuestra el vehículo porque vos en el momento no podés dejar que la persona siga manejando y se retire a licencia. Se le abre el acta y después queda en el juzgado de faltas a consideración, que obviamente, como con cualquier otra infracción, la persona tiene derecho a presentarse, a hacer descargo y demás. Lo que sí puedo darte como dato, que también lo comparto con la Agencia Nacional, es esto de que la mayoría son varones. El comportamiento está instalado mayormente en varones. No es muy común que haya mujeres que tomen y manejen, realmente. ¿Van a ir a los barrios a hacer estos operativos? Porque hay circulación en los barrios. Y puede haber un accidente, no es necesario ni siquiera imaginarlo, ocurre. Sí, el tema con eso es que primero nos concentramos en las áreas más críticas que ya tenemos señaladas. ¿En los fines de semana? En los fines de semana o por las noches. También nos concentramos en donde hemos detectado algunas actividades que tienen filiación con esto, como por ejemplo picadas de motos. Entonces ya sabemos que ahí hay un combo. Entonces, bueno, vamos viendo esto. Ahora, hay que entender una cosa. Nosotros nos vamos moviendo, estamos en un contexto de pandemia. Yo, de 155 inspectores, hoy estoy trabajando con 50. Don, esa es la última pregunta. ¿Con qué cuerpo de personal, hombre y mujer, ustedes hacen esto? Y si la policía está ahí al lado, porque hay que retirar a un vehículo, ¿no? Sí. El vehículo, digamos, a ver, nosotros lo podemos retirar. Siempre estamos acompañados. ¿Secuestrarlo, no? Sí, secuestrarlo. Estamos acompañados por la policía. Cuento con un personal, como te decía, de... ¿De 150 tienen? 50. ¿Qué? 33% del personal. Claro, porque el resto tiene licencias que, bueno, digamos, tienen derecho a tenerlas. Bien. Porque son población, digamos, de riesgo, por mayoría de edad, bueno, por diferentes cuestiones. Son licencias válidas, derechos que bajo el decreto nacional se pueden, digamos, ejercer. Pero, bueno, son 50 inspectores que nos toca controlar esto y controlar todo lo demás. Controlamos todo lo que es el tránsito del centro. Tenemos grandes problemas de obra pública que complican la circulación y de lo cual también el área se hace cargo. Como, por ejemplo, los problemas de paso de la 23 y 25. ¿Cuál es? Que, honestamente, a ver, hoy tenemos hoy por hoy un proyecto presentado en vialidad que esperamos que pronto se empiece a realizar. Que tiene que ver con el agregado de dos calles y una semaforización. Hoy yo tengo por día más o menos seis inspectores en cada lugar. Si no hay algún problema, porque también surgen problemas, eso es lo que tengo para generar una circulación mejor. Más fluida. Yo les digo, claro, yo les digo, hacemos de semáforos humanos hoy por hoy. Pero, bueno, mientras esperamos esta obra pública lo vamos a seguir haciendo para mejorar la circulación de Moreno. Bien. Está esto, pero también estamos controlando otras cuestiones y ateniéndonos a otras demandas que hay también del área. Ya vamos a hacer una nota un poco más extensa, pero me parece importante terminar, porque además es lo que habíamos pautado de alcoholemia cero. Sí. Porque claro que tiene que ver con una campaña de concientización, tiene que ver con un hábito y tiene que ver con lo tributario. Me parece que se conjugan los elementos y usted tiene que saber, quien está mirando esta nota, que nada. Un poco se llevan el auto y pagan una multa. La última pregunta es, ¿de qué multas estamos hablando? Porque vivimos en este país, con este contexto social, con una pandemia, donde el bolsillo se resiente. Una multa, es decir, alguien le sacaba del auto, con un 0,1, un 0,5, lo que sea, ¿cuánto tiene que pagar? Más o menos. Sí, te iba justamente a aclarar eso. Más o menos. Es más para preguntarle al juzgado de faltas. Después voy a hacer una nota o voy a solicitar la nota, pero me parece que si no hago la pregunta... No, sé que está en más de 100.000. Más de 100.000 pesos. Eso seguro. Bien. Después, bueno, qué cuestiones considera el juzgado, qué módulo... Atenuantes o agravantes, eso ya queda... No sé. No, no, pero eso queda a criterio. Es dura la multa, ¿sí? Es muy dura la multa, mínimo 100.000 pesos. Yo pienso que sí. Daniela, muchas gracias. Ha sido muy dura con la explicación. No, por favor, a ustedes. ¿Te puedo agregar algo? Sí, por favor. Quiero agregarte una cosa. Que también estamos todos los viernes realizando campañas con todo lo que es el área de educación vial. En conjunto, en general, con la Cruz Roja, donde tenemos un simulador. Tratamos de trabajar mucho con la juventud para mostrarles a través de este simulador cómo es manejar con un 0,5. Y los resultados que ven es que finalmente terminan chocando, ¿no? Repartimos folletería, dialogamos con los vecinos. Esto lo hacemos itinerante también en las localidades. Y las promotoras de educación vial también se acercan a las instituciones que hoy están disponibles. Obviamente, conservando todos los protocolos para poder brindar esto. O sea, nos interesa mucho trabajar la prevención en la comunidad. No es solamente, siempre digamos, es lo que nos marca Mariel Fernández. Nosotros no vamos honestamente por lo tributario. Sí sabemos que la pena y lo tributario va a influir en el comportamiento que nosotros queremos que la población adquiera. Seguro, somos conscientes de eso. Pero nuestra propuesta, el espíritu de toda la propuesta de esta, de crear la dirección de seguridad vial, la propuesta de Mariel, finalmente tiene que ver con evitar accidentes y salvar vidas. Clarísimo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Todo proyecto tiene que tener una base constitutiva que le dé legitimidad. Está fuera de discusión que un proyecto dice preservar la vida, no es discutible. Es de avalarse. Si las estadísticas a nivel provincial y nacional indican que se exacerba el peligro por el consumo e ingesta de alcohol, está más decir que es una ordenanza o un proyecto que tiene una base constitutiva. Pero para que funcione el cambio de conducta, ya que Dayana Nadón señaló Córdoba, y quien va a Córdoba y se excede un poquito de velocidad, después le llega una multa que hace doler el bolsillo. O si lo agarran con un poco más de 0,5, ni le cuento. Acá en Moreno, la decisión política, que es osada, pero necesaria, y eso es algo que ha merituado y evaluado el intendente, es que si usted que está mediando el programa, mañana va a la casa de un amigo o de un familiar, y en la esquina está el control de la Secretaría de Protección Civil con la policía, y lo agarran con 0,1, son 100 mil pesos. Y no hay mucho trabajo y no sé cuántas personas ganan 100 mil pesos. Y no estoy cayendo en lo tributarista, estoy diciendo que la decisión política es osada, porque se entiende o se entiende, el fin es que no haya muertos, que no haya lesiones, que no haya drama, que no haya tragedia, y para que funcione el plan de concientización con simuladores, es que tiene que doler a una parte, y es en lo material, no en lo físico. Y esa es una decisión que conjuga bien la intendente, que lo ha explicado la secretaria, que esto vino para quedarse. Es más, a nivel nacional se está trabajando, a nivel provincial, en los municipios. Se entiende o se entiende, y si no, paga, para arrancar 100 mil pesos. Lo que intentan hacer las autoridades es preservar la vida y hacer un cambio de conducta que llevará mucho tiempo. Mientras tanto, tendrán que ir al juzgado de faltas, ¿no?, y hablar con el magistrado. Pero de arranque son 100 mil, la vida vale mucho más que eso. Pausa, y nos instalamos en Cuartel V, porque hay alguien que piensa en crear una escuela. Ya venimos. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Ahora con Moreno Alerta, las vecinas y vecinos van a estar más protegidos. Moreno Alerta es muy fácil. Es una app que te descargas desde el Play Store de tu celular, registrás tu DNI, tu nombre y tu ubicación. Y apretando el botón de alerta, el personal del centro de monitoreo se comunicará con vos. Además, con Moreno Alerta, vas a poder enviar fotos y mensajes de vos para denunciar una urgencia de incendio, médica y policial. Así, seguimos trabajando para un Moreno más seguro. Plan Integral de Seguridad, ya está en marcha. Mucha� cámara puede ver con tus builtores? ¡No! El César es la una buena manera de terminar el programa en una tarde bien otoñal escapándose el sol pero acá hay luz en este lugar por la trayectoria tiene el culebrón y porque mil pueblos jóvenes es algo que invito a quienes miran el programa que pongan en facebook que google en porque es mucho más que el repoblamiento del país es soñar con un país diferente al actual y no es solamente pensar en el traslado de hombres y mujeres jóvenes sino comprimir el trabajo en aquellos lugares donde sea bien entendido el esfuerzo ese capital y el valor que tiene lo traduzco para que se entienda si es una bomba y con urbano no se pueden construir otras bombas en un país sino hacer que este con urbano sea más vivible para quienes tienen perspectivas y sueños y mirar un territorio mucho más vasto que es el que nos impone la coyuntura y la realidad estar aquí con dos compañeros un compañero una compañera con rafael y magui es porque los cimientos del culebrón van construyendo otros pilotes y el pilote se llama 1 educación y una escuela en una localidad como cuartel quinto que necesita cinco escuelas para estar hoy más o menos acorde a lo que es la demanda pedagógica y el culebrón está mirando la escuela desde una lógica de pedagogía que no es la tradicional e institucional sino que va con cimientos en esos pilotes del mundo más vivible en diálogo con la naturaleza o los recursos nuestros y en las capacidades productivas que tienen los jóvenes hombres y mujeres que van a añorar un futuro mejor que el que estamos transitando así que muchas gracias por permitirme esta presentación una escuela qué es lo que están imaginando en términos reales porque lo van a producir porque están produciendo lo para llegar a esto decir queremos una escuela aquí en este lugar en este cuarto el quinto magui te escucho con muchísima atención bueno primero en cuarto el quinto sabemos lo que decías que faltan escuelas hay aproximadamente 500 chicos chicas que se quedan sin vacantes durante hace más de dos años tres años y la idea es construir una escuela que está acá cerca en el barrio que tenga como una mirada distinta que sea diferente si bien están las áreas curriculares las tradicionales que tenga otra perspectiva como cultura viva comunitaria agroecología en lo de los alimentos y también estén lo de la comunicación para que sea un poco más este acorde al al nuevo sistema a lo que se está lo que se viene cuando vos señalás estos cuatro tópicos no puede llegar biología pero de verdad que entienda lo que es el modelo que tiene este país del sistema no cuando decimos soja tenemos que pensar en todo el glifosato y compañía que hace que los alimentos lleguen a las góndolas de una manera que la mayoría desconoce que la comunicación es con la tecnología que es un instrumento para establecer un mejor diálogo y no puedo dejar de considerar que lo que ustedes están intentando hacer y que lo van a alcanzar ojalá que las ayudas aparezcan no tiene que ver solamente con que faltan cinco escuelas por lo que vos acabas de decir es otra cosa es algo más que la ausencia de edificios rafael claro y bueno por ahí para agregar lo que decía magui este bueno primero que nada estamos muy contentos de haberlos recibidos a ustedes en nuestro espacio y reforzar un poco el proyecto de la escuela surge de una necesidad de la comunidad de cuartel quinto este el objetivo grande es que los pibes y las pibas hagan un proceso de escuela primaria escuela secundaria en esta escuela que va a ser de gestión social hay dos existen dos figuras hoy por hoy que es la escuela estatal y la escuela privada esta escuela de gestión social se marcaría dentro de la escuela privada pero nosotros tenemos este tenemos esto también de de que de que esta escuela tenga una cuota que sea accesible para las familias no y también le vamos a buscar la vuelta como para que la gente pueda estar en esta escuela el año que viene queremos arrancar con un preescolar y dos primeros grados el gran objetivo es que los pibes y las pibas puedan hacer una experiencia durante 12 años y que se puedan desarrollar en diferentes temas como dijo magui cultura viva comunitaria este tecnología de la comunicación este agroecología producción de alimentos y que esos pibes y esas pibas una vez egresados y haber adquirido un montón de conocimientos de compartir conocimiento más que nada con la comunidad misma con la comunidad educativa con la comunidad artística con el barrio con los vecinos puedan desarrollar un proyecto comunitario en otros lugares del país ese es el gran objetivo ahí ingresan ahí ingresan mil pueblos jóvenes ahí ingresan mil pueblos jóvenes el proyecto se llama proyecto educativo integral mil pueblos jóvenes y el gran objetivo que pretende este proyecto que está impulsando el culebrón timbal es que estos pibes y estas pibas se desarrollen y que puedan desarrollar un proyecto de vida en otros lugares y que no no tiene que ser en el conurbano existe una introducción en el conurbano ya estamos como bastante hacinado me parece y lo que necesitamos es poder poder desarrollar el país pero en otros lugares que no necesariamente tiene que ser en el conurbano no claro por eso yo decía que esto es una explosión demográfica que se ha vivido y tan solo imaginar que tal vez algunos no 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 tengan ese ejercicio de que hay 500 niños y niñas excluidos es una tragedia ojalá que esta nota permita a algunos asomar su cabeza por esa ventana de la exclusión que está ocurriendo ahora y ayer entonces ustedes vienen a proponer además de inclusión es una perspectiva un futuro y si es acá mejor verdad pero que no termina acá así que se pueda soñar que eso tiene que ver con la construcción de una pedagogía diferente es decir no está tan estandarizado de hecho las materias o los ejes ustedes plantean no sé si es adaptable a este lugar verdad es otro espacio pero se arranca aquí y me resulta increíble que estén diciendo ya el año que viene vamos a tener clases todavía no está la construcción pero quiero que sepan que ellos están seguros que el año que viene van a clases no bueno ahí por ahí agregarnos que estamos haciendo las gestiones para conseguir los recursos para empezar la construcción en junio más o menos de las dos primeras aulas y los baños y después también por otro lado agregar que estamos teniendo mucho apoyo en relación a este proyecto educativo que está impulsando la asociación civil del culebrón timbal no sólo de la familia no sólo de los vecinos no sólo de organizaciones como las nuestras este tenemos apoyo el movimiento argentino de cultura viva comunitaria que son diferentes experiencias como nosotros pero en otros lugares del país que hacen un trabajo muy parecido a lo que hace el culebrón timbal en provincias como mendoza entre ríos este córdoba también así que por otro lado también este contamos con el apoyo del obispado de merlo moreno estuvimos una serie de reuniones con con el obispo fernando maletti para contarle un poco lo de lo de esta idea que se nos se nos ocurrió hace un tiempo largo y bueno tenemos el apoyo de él por otro lado también estamos manteniendo algunas gestiones con el ministerio de desarrollo también para para ver si podemos recibir recibir algún apoyo para el tema de la construcción porque el año que viene nosotros deberíamos arrancar con dos aulas pero la idea es que esto vaya creciendo no el primer año van a ser dos primeros grados el segundo año van a hacer dos primeros grados y dos segundo grado el tercero con tercer grado y así hasta así hasta cubrir todos los años y quieren primera y secundaria no así es este proyecto lo que plantea es preescolar primaria y secundaria es eso que te emociona el proyecto no lo más importante siempre es que los pibes tengan el acceso a la educación que lo hemos visto acá vienen chicos para estuvimos haciendo cuando empezamos con apoyo escolar que después lo suspendimos por lo de las las nuevas restricciones y nos contaban que tienen que viajar hasta san miguel para ir a la escuela que tienen que ir a buscar la tarea que se la dan impresa porque aparte de otra cosa también no tienen acceso a la conectividad y que haya una escuela acá no más que se tienen que levantar caminar dos cuadras y ya están en la escuela es lo mejor es lo más importante yo creo que es es lo que lo que es lo que más se necesita voy a reformular la pregunta maíz cuando ustedes se acercaron a sus compañeros sus vecinos y vecinas dice vamos a hacer una escuela que viste en sus miradas en sus rostros la gente se emociona se pone muy contenta dice sí la verdad que sí es lo que hace falta es lo que lo que se necesita y vienen con los chiquitos y te dice este no va a la escuela aquel no puede ir se quedó no fue nunca al jardín van a primer grado por primera vez en su vida y ahora con lo de la pandemia hay chicos que pasaron a tercer grado sin sin pisar un habla puedo agregar algo Rubén a lo que le preguntabas a maíz de esto que sentimos no la verdad que el culebrón timbal este año cumplió 25 años en el mes de abril que bueno queríamos tirar la casa por la ventana pero la pandemia no nos dejó entonces tuvimos que readaptarnos a hacer cosas virtuales pero durante estos 25 años el culebrón timbal hizo muchos proyectos como de alguna manera innovadores desafiantes y bastante locos digamos entonces este verano por ejemplo yo le contaba a algunos amigos y amigas que estamos impulsando el proyecto de una escuela y ellos me decían pero ustedes están locos cómo van a hacer con un proyecto de una escuela bueno nosotros contamos con un espacio tenemos un predio tenemos algunas herramientas tenemos algunos conocimientos tenemos mucho vínculo con otras experiencias también y creo que todo eso nosotros lo que hacemos es nutrir este proyecto con todos esos vínculos que vamos generando por ahí agregarte también que el sábado 15 de mayo arrancamos con una campaña de junta de recolección de firmas el objetivo que nos pusimos nosotros para el mes de mayo es recolectar 3.000 firmas para que eso apoye además el proyecto más allá de que ya contamos con el apoyo de familias vecinos vecinas y organizaciones y amigos y amigas también estamos juntando las firmas y la verdad que lo que vimos el sábado el día que inauguramos la campaña de juntada de firmas fue como mucha emoción de los vecinos y las vecinas que se acercaron a firmar y y bueno muy entusiasmado esto de que la escuela estuvimos en el barrio 6 de enero que está acá nomás y los vecinos diciendo bueno pero vamos a tener la escuela acá cerca de nuestras casas y la verdad que para nosotros eso es muy muy motivador no es un barrio de asentamiento con consolidado quiero decir no si nació una toma por eso nació una toma yo recuerdo diez años más hace diez años que nació hubo muchos intentos de desalojo muchas resistencias y demás pero podríamos también imaginar como sugerencia quienes miran este programa que le puede ocurrir a esos vecinos que la pelearon una toma que se consolidaron y se podemos estar a dos cuadras oa 200 metros una escuela yo creo que la subjetividad es lo que menos exploramos a veces nosotros porque queremos todo rápido porque vivimos una dinámica que es insoportable pero cuando tenemos esta oportunidad de charlar en un lugar tan apacible como éste es sentir eso que podrían pensar ellos que tienen una posibilidad que es una escuela de ellos con ustedes en otro tipo de pedagogía digo enseñan y aprenden sería sí sí por ahí compartir los conocimientos no esto educación popular para la comunidad para nosotros mismos compartir conocimientos tanto nosotros que estamos somos los responsables del proyecto del culebrón timbal de la escuela pero también que las familias sean protagonistas del proyecto mil pueblos jóvenes que los pibes y las pibas en protagonistas también la pregunta final para ustedes que han protagonizado en 25 años porque después voy a hacer un cierre sobre eso no pero qué sentís vos del protagonismo que has tenido en la historia de 25 años de culebrón porque la nota de hoy si bien está sentada en una escuela que es realidad que va a ser realidad pero ya lo es porque están avanzando porque quien mire esta entrevista tiene que preguntarse que en un distrito como nuestro que tiene tantas necesidades ustedes siguen soñando y siguen promoviendo locuras como decían los amigos de rafael sí la primera vez que pise culebrón timbal estaban armando unas carrozas para la caravana la segunda tercera caravana no acuerdo cuando fue después de eso es un programa de radio en la posta en instalaciones de la posta que se llamaba esto pasa cerca de tu casa y eso lo que tenían unas entrevistas que hacíamos con él con la gente que conocíamos del barrio y tuvimos varios temas pero el primero fue la educación hablamos el acceso a la educación desde la pública y los que tenían en la posibilidad de llegar a la privada hicimos unas entrevistas y fueron como muy gracias a algunas respuestas pero todos decían los que iban a la escuela privada dice no es que van a la escuela privada porque no sobra la plata y que sí es que nos pareció que era como la parte más difícil fue hacer eso la escuela privada nos quedaba a tres cuadras la otra nos quedaba más lejos llegar la familia tiene que trabajar el papá la mamá trabajaba era como la más la más cercana era la más accesible y los de las escuelas públicas nos decían porque es la mejor porque es la que está cerca porque también nos costó porque antes las escuelas se construían desde otra manera los vecinos sabían de la necesidad de la escuela y se reunían y empezaban como agitarlo como se dice acá en el barrio para empezar a la construcción y después bueno se veía la necesidad y pasaba lo otro que es lo que hace el estado pero siempre como que la parte importante es educarse llegar a la educación en la forma en la que sea de lo mejor de la mujer manera posible la más práctica bien rafael bueno a mí estos 25 años por ahí voy a contar muy rápido cómo lleva el culebrón timbal fui a una obra llamaba el enorme plan que la hicieron en la ciudad conex en capital y resulta que yo entro adentro y estaba participando de la obra estaba dentro de la obra y yo no entendía nada y resulta que nadie me avisó nadie me avisó que estabas en una feria y que era parte de la obra no bueno 25 años después este casi era impensado para mí personalmente digo estar impulsando una escuela para la comunidad este estar metido bueno después de haber pasado diferentes cosas diferentes momentos en el culebrón timbal también haber aprendido demasiado aprendí un montón de cosas con compañeros y compañera en estos 15 años que hace que estoy en el culebrón timbal entonces compartir cosas con organizaciones con vecinos actividades en el espacio público eso como que me fue nutriendo y la verdad que hoy me encuentro en un momento casi impensado e impulsando este proyecto de la escuela para nuestra comunidad la verdad que es muy emocionado muchas gracias a ambos si es una tarde en donde va cayendo el sol sí pero acá hay temperatura los 25 años de culebrón en una localidad como cuartel quinto que el culebrón tal vez en algún momento va a ser el libro mucho más ampliado de todo lo que ha construido que es como las organizaciones dieron formato a cuartel quinto y como desde una organización no solamente se está pergañando sustanciando la escuela sino que además de la escuela es una educación para otro país y para pelear otro modelo de país porque esto no es gratis ni es fácil lo que enseña institucionalmente el estado desde hace siglos es el disciplinamiento es el no se puede o si se puede que tiene su corset tiene sus obstáculos lo que están diciendo ellos aquí en esta simple nota pero profunda para mí es que preescolar primaria secundaria pero los que se vayan a formar en este espacio van a mirar mucho más allá de cuartel quinto no son las fronteras propias sino un país y eso nos da a todos una perspectiva que el mundo no se acaba acá pero si podemos hacer otros mundos que quepan en este que por momentos es insoportable puedo cerrar la nota diciendo que cumplió 25 años no tiraron la casa por la ventana pero van a hacer una escuela de esta manera cerramos el programa quórum en contacto directo la semana que viene nos encontraremos haciendo lo mismo de siempre diciendo lo que pensamos sintiendo lo que creemos y sin tapabocas no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.